¡Hijos especiales! Tu sales conmigo y yo te entierro el pito ¡Me llamas byoni! Venga por qué empezamos allá Ya no se weú ¡Ahhhh! Casi muero perras ¡Ven al baño! ¡Ahhh! ¡Pingas! ¿Están dentro? Parece que sí ¿No te deberías decir que están en B? Sí, ya están en B ¡Puta madre! Están plantando En B ¡Hay dos tiros! ¡Perdón, que están en el puto B! ¡Dispare! ¡Hay un player no pido! ¡Hijo de puta! No, 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 marica, le digo a gringo Que están en el hijueputa B ¡Marica, pero me lanzaron cosas desde el... Desde la... Desde la cama, iba a decir Desde el cuarto ¡Bleet guards! ¡Hay blitz! ¡Hay blitz! ¿Dónde es blitz? ¡Bud, creo que por... Por el norte del piso de que usted está! ¡Por el norte! hay uno abajo, abajo al norte el blitz subió por las escalas principales van por aquí parado viene parado muerto el blitz creo que hay otro si es posible, pero ya me fui mal parido no fue puta pero fue puta ping 5, ping 5, ping 5 son dos, aquí muerto uno, ya solo es uno el otro viene por norte suba por esas escaleras lo escucho por becerro por venado ping 5 detrás suyo, cual es que por norte estaba justo detrás mío solo está vivo uno de los atacantes pues vamos a punto despacio, despacio listo fue puta lo importante es que muera el perro el otro lado el otro lado estaba yendo acá afuera, acá abajo de la pantalla fue puta relajate telle sin tener que entrar está acá, relajado, tenemos la cámara está acá está mirando avanzando, avanzando, avanzando ahí le podrías hacer prefire si quieres no, pero hago bulla con el alambre no, no, tranquilo, tranquilo siguió, siguió derecho listo, se fue para el otro lado se fue para sur dando la vuelta por otro lado hacia B solo faltan 15 segundos bueno, si quieres ganarte hay que plantar si, pi dentro, se escucha dentro 5 segundos y fuera listo hola perra ay, hijo de puta no se dejo parar con cuchillo, con cuchillo le dejó apuñalar a algunos reyes no, se levantó el perro dice oye, si tienes algún problema conmigo me lo dices a la cara, ¿me entiendes? what? estoy aquí metiendo problemas y yo aquí, yo aquí todo tranquilo entraron por abajo por el este por principal, vaya escucho por el techo escucho por el techo muy buena baño noo baño hay dos baño hay dos hay uno a la derecha pilasteles tenemos el defuser lo mató en el baño segundo piso ya están adentro ah, bueno, bueno están allá cubre, cubre el seaxe aquí conmigo como te llames gringo estoy cubriendo, estoy cubriendo ya son muchos nombres en esta fortidad ya son muchos nombres en esta fortidad cura, cura gringui encierrense, juntas venga gringui ah, bueno, ¿qué hiciste ahí? yo me quedo acá cambio de cargador usted me apagó la panta ya fue de puta no, exe distráelos, vete de ahí corre o si o si o si a ver, señaleme dónde están sedax allá, ¿dónde están ellos? se encerraron juntas aquí está el D-Shoser, míralo oh, sí el D-Shoser yo no había visto esa lucecita que tiene el D-Shoser, míralo les aviso por mi madre ¡Uy, buena boot! no te entras al destino de ellos encerrarles el culo cambio de cargador prepararon el regalito vamos a cerrar esta pared, gringui Uy, muy buena UD quiere la kill UD quiere la kill ah, como ni como ni como ni está aquí por el norte por el norte gringui, atrás gringui atrás tuyo y este, segundo noreste atrás ahí lo hay traje gringui mal parido que cochinada hice marica lo vi en eso es todo cochino tu le habia disparado el t jesse porque me vio a mi oiga si yo le disparé para que pasara y la matara a usted me lo baila tocó matarla a mi es posiblemente que haya tu lo jugaras tambien en console o no? yo ya no después de haberlo jugado tanto en play en PC por el pasillo venía un piro gringo filas creo que ya lo mataron voy contigo voy contigo Zerdot ay su puta madre creo que a cada quien abajo o arriba pasan ellos planto no hay nadie aqui weos no hay nadie aqui weos ah me cegaron la cara me cegaron la cara el cedak se esta en linea y funcionando ah alguien me cegó hay una afuera una fuertica y no hay nadie el cerdito m*** te estas matando el cerdito pero que pu** cuanto avanza esa pu** m*** hay otro ahí Esta viene por esa entrada allí, por pin 2 ¡Vamos, cerdo! Ya no mata ahí ese maldito, pobrecito Marica, eso está cubierto de una forma un poco menos curiosa Marica ¡Wow! ¡Pero por favor! Marica Muy buena, muy buena esa Que no haya sido, Lobito ¿Dónde está la esta? Voy a dronear Muy buena, Lobito La mataron a la de los punais Está allá, pin 2, se bajó por el hatch Está libre, está libre, entren, entren Go, 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 go No con los Capcans, no con los Capcans, cerdo Ah, sí, de Lobito atrás de yo Plantando, cúrame, la puerta principal No, no, se fue al otro lado, a la otra puerta Es de bar, bar El Fedaxe está en línea y funcionando ¡Wow! Que barney, que mierdas, lo ponemos a Buenísima, güey Tomer plomo, hijo de puta Pa' que las putas Dijo, ¿dónde las putas? ¿Dónde las putas? ¿Dónde las putas patas con vida nos lleven? Dijo, eso Es lo que estoy yo drogando Lolas Mariga No me sorprendería